Bueno, muy buenos días a todos y todas. Inauguramos esta semana de audiencias virtuales. Esperemos que pronto podamos hacer las presenciales del 183 periodo ordinario de sesiones. Esta es la audiencia número uno, la primera, que lleva por título situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas en el contexto de las actividades extractivas en Bolivia. Fue solicitada por el Centro de Documentación e Información Bolivia, CEDIR, y la Coordinadora Nacional de Defensa de los Territorios Indígenas Originarios Campesinas y Áreas Protegidas, Conteoca. Yo soy Ulisa Mantilla Falcón, presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y me acompañan el relator de país, el comisionado Joel Hernández, así como la comisionada Roberta Clark. También se encuentran en la sala la secretaria ejecutiva adjunta de monitoreo, María Claudia Pulido, y la relatora Redesca Soledad García Minos. Quiero además expresar un cordial saludo, además de la honorable representación del Estado, de la sociedad civil, a Marcos Orellana, el relator especial sobre sustancias tóxicas y derechos humanos de las Naciones Unidas. Antes de empezar, quiero recordar la distribución del tiempo, que es importante para la metodología. En primer lugar, vamos a iniciar con una participación de la sociedad civil por 20 minutos. Al mismo tiempo, le será asignado al Estado. Le daremos un tiempo de 7 minutos al experto de Naciones Unidas, para que luego la comisión, por 20 minutos, pueda hacer sus intervenciones. Recibiremos, además, comentarios en una segunda ronda de la sociedad civil y del Estado por 10 minutos cada uno. Algunas indicaciones que son muy importantes, por favor. Tenemos una herramienta digital para medir el tiempo. Además, contamos con interpretación bilingüe y con subtitulado. Si alguna de las representaciones tuviera algunos minutos que quiere dejar de utilizar, los puede utilizar al final porque todos se van a sumar. Quiero avisarles también que estas audiencias públicas son transmitidas por webcast y la grabación queda a disposición en el canal de YouTube en el idioma original de la audiencia y en inglés. Entonces, dicho esto, vamos a iniciar entonces la participación con la sociedad civil por 20 minutos. En esta audiencia, respecto de la situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas en contexto de actividades extractivas en Bolivia, queremos hacer referencia al caso del mercurio para la minería aurífera, responsables del 82% de las emisiones de mercurio y compuesto en un 94% por cooperativas mineras. El mercurio es una de las principales sustancias altamente tóxicas en el mundo, tanto por sus impactos sobre la salud, particularmente de mujeres y niños en gestación y lactancia, como por su permanencia en el cuerpo y en el ambiente. Por ende, las emisiones de mercurio al medio ambiente tienen severas consecuencias sobre los derechos humanos, particularmente de mujeres, niños y población indígena. En Bolivia, el 2019, la cantidad de oro extraído alcanzó el récord histórico de 42 toneladas, incrementándose en más del triple en relación al 2013. Sin embargo, en ese mismo periodo, las importaciones legales de mercurio se incrementaron en 20 veces, alcanzando en 2019 192 toneladas. Entre el 2015 y el 2021 se han importado legalmente a Bolivia 1.262 toneladas de mercurio, un promedio de 180 toneladas por año, convirtiendo a Bolivia en el segundo importador global de mercurio y en el mayor importador en la región. Si bien el Ministerio de Minería afirma que en Bolivia el sector minero requiere de 90 toneladas por año y estudios de este propio ministerio precisan solamente 68 toneladas, se puede estimar con estos datos que alrededor de un 50% muy probablemente se exportan de manera ilegal desde Bolivia a países vecinos, ampliando los impactos de derechos humanos y medio ambiente más allá de las fronteras bolivianas y a pesar de los esfuerzos de control de mercurio en países vecinos. A pesar que la CIDH del 2007 ya alertó sobre la contaminación de la minería, fuentes de agua y peces y sus impactos sobre derechos de la población y pueblos indígenas, desafortunadamente el gobierno boliviano no ha realizado acciones suficientes para evitar estas vulneraciones de derechos humanos resultantes de la minería aurífera y el mercurio. A pesar de haber ratificado el convenio de Minamata para eliminar gradualmente el mercurio el año 2015, ese mismo año las importaciones se dispararon de 12 a 151 toneladas. Desde ese entonces, las pocas acciones realizadas son lamentablemente por mucho insuficientes. Si bien no hay norma específica para el control de importación en comercio de mercurio, la normativa ambiental existente ha sido modificada en múltiples ocasiones. Para hacer más expeditos los trámites para el sector minero y no necesariamente para mejorar la aplicación de la norma ambiental. Prueba contundente de esta afirmación es que, según el gobierno de Bolivia, el 90% del oro extraído en Bolivia incumple la obligación legal de usar equipos de recuperación de mercurio. A pesar de haber realizado el gobierno una línea de base, una línea base sobre el mercurio del 2015, que identificó datos de niveles de mercurio en personas, peces y sedimentos por sobre la norma internacional y además riesgos potenciales por mercurio, no ha realizado acciones para atender estos casos. Al momento, al día de hoy, no se ha iniciado aún el Plan Nacional de Acción establecido por el Convenio de Minamata como mecanismo para progresivamente ir eliminando el comercio y uso de mercurio. A pesar que el plazo máximo establecido por este mismo convenio ya ha vencido por un año y medio y a pesar que el gobierno ya tiene financiamiento aprobado por el GEP para hacer también hace año y medio este Plan Nacional. A esto sumamos que desde el 2019 el Estado de Bolivia en las tres últimas gestiones de gobierno desde el 2019 en las tres últimas gestiones de gobierno ha rechazado sistemáticamente un proyecto de decreto supremo para el control de importaciones de mercurio elaborado por el propio órgano ejecutivo. En síntesis, las importaciones de mercurio motivados por la minería aurífera se han descontrolado incrementando peligrosamente las afectaciones sobre derechos humanos en Bolivia y en la región. Y el gobierno, a pesar de tener datos e instrumentos legales internacionales y nacionales para este control, no ha cumplido con su labor de protección. Ahora quisiera dar la palabra a Jesús Olivero. Gracias. Buenos días a todas y todos. Mi nombre es Jesús Olivero Verbel. Soy el coordinador del doctorado en toxicología ambiental de la Universidad de Cartagena en Cartagena, Colombia. El año pasado tuve la oportunidad de realizar conjuntamente con el CEDID una serie de monitoreos sobre la contaminación con mercurio en diferentes comunidades indígenas a lo largo del río Benio, en Bolivia. Esto fue a finales del mes de octubre, iniciando noviembre. Tuvimos la oportunidad de tomar muestras aproximadamente a 350 personas, todas de comunidades indígenas que habitan a lo largo del río Benio. Las muestras fueron traídas aquí a Colombia y analizadas en el laboratorio de toxicología de la Universidad de Cartagena. Las concentraciones halladas de mercurio en las comunidades indígenas oscilaron entre aproximadamente una parte por millón y 27 partes por millón, con un promedio de 7 partes por millón. Internacionalmente se acepta como máximo una parte por millón de mercurio en cabello. En todos los casos tuvimos la oportunidad de encontrar concentraciones por encima de lo que puede medir el equipo, es decir, concentraciones detectables. Y como ya les mencioné, tuvimos algunos individuos que presentaron concentraciones hasta 27 partes por millón. Conjuntamente con la colecta de cabello en las comunidades indígenas, hicimos evaluaciones generales del estado de salud a través de unas encuestas y fue notable el reporte de pérdida de memoria, temblores en las manos y problemas sensoriales para un buen número de personas, particularmente aquellas con niveles elevados de mercurio en cabello. Debo mencionar que las problemáticas que estamos observando en Bolivia en materia de contaminación por mercurio son muy similares en el resto de la cuenca amazónica, en donde los indígenas tienen como única posibilidad para consumo de proteína, la utilización de los peces a los cuales pueden acceder a través de la pesca. El mercurio es uno de esos elementos que es capaz de incrementar su concentración a medida que aumenta el nivel de la especie en la cadena alimenticia. Quiere decir que la utilización del pescado como fuente de proteína por estas comunidades va a tener consecuencias en el proceso de acumulación de mercurio entre las personas. Lamentablemente, los indígenas no tienen voz propia para exigir una moratoria en el uso del mercurio de tal manera que la alimentación no esté contaminada con este metal. Si nosotros no prestamos la debida atención a la problemática, vamos con seguridad a ver dentro de muy poco tiempo problemas de salud bastante severos en gran parte de las comunidades indígenas de la región amazónica y en especial en todas estas áreas en nuestro territorio en donde habitan comunidades indígenas que dependen de la pesca y simultáneamente están siendo sometidas a explotación de minerales particularmente en oro. Es necesario realizar estudios epidemiológicos para determinar exactamente los impactos sobre la salud que estas concentraciones de mercurio halladas en las personas están teniendo sobre cada una de ellas. La salud de las comunidades está en un serio riesgo de deteriorarse máxime cuando el mercurio es un elemento extremadamente tóxico que no solamente afecta al sistema nervioso central sino también la gran mayoría de los sistemas que componen al organismo. Debo mencionar por último que gran parte del conocimiento que se tiene en la actualidad sobre mercurio recae en efectos sobre el desarrollo cognitivo de las personas. Saber que los niños indígenas de Bolivia y en general de la cuenca amazónica tienen concentraciones altas de mercurio es un problema que debemos resolver a la mayor brevedad. La siguiente persona Doña Ruth Sí, muchas gracias. Buenos días señora presidenta, comisionados y miembros de la CIDH. Mi nombre es Rudali Pascuqui, originaria Uchupiamona de la Amazonía boliviana y en representación de la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas en Bolivia Contiocap, reconocemos que en nuestro país por nuestras luchas históricas hemos avanzado en el reconocimiento legal de nuestros derechos como pueblos indígenas. La Constitución Política del Estado Plurinacional de 2009 reconoce nuestro derecho al territorio, a la autodeterminación, a la pluralidad económica, social, cultural, democrática y jurídica, enmarcado en convenios internacionales como el 169 de la OIT, la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas elevado a rango de Ley 3760 en Bolivia. Sin embargo, es alarmante que en los últimos 16 años el extractivismo de megainfraestructuras, exploraciones petroleras, deforestación para el agronegocio de monocultivos y minería, entre otros, se hayan intensificado amparados por normas que arriesgan nuestra existencia como es el caso de la minería. La Ley de Minería y Metalurgia 535 de 2014 desde su tratamiento ha excluido a los pueblos indígenas y favorece únicamente a grupos de interés político y económico, permitiendo que terceros ajenos a nuestros territorios obtengan derecho propietario privado o cooperativo mediante concesiones mineras sobre nuestras tierras comunitarias de origen TSEO. Los Decretos Supremos 2366 y 2400 de 2015 permiten exploraciones petroleras en áreas protegidas, pero también abren paso a la minería en áreas protegidas sobrepuestas con nuestras TSEOs. Y el sector minero privado y cooperativo argumenta que las actividades mineras en áreas protegidas ni en TSEOs están prohibidas. El Decreto Supremo 2298 de 2015 modifica el tiempo y carácter de la consulta previa en el sector hidrocarburífero, reforzando a la Ley Minera 535 que expresamente indica que las concesiones mineras previas a 2014 no requieren de consulta. Pero el Estado tiene el deber de cumplir el Convenio 169 desde 1991 y la Constitución vigente desde 2009. La Ley 969 de 2017 vulnera el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas del territorio indígena y Parque Nacional Isiboro Secure Tignis y esta ha sido una herramienta nefasta contra la cohesión social para dividir a nuestras comunidades desde nuestras familias, cooptar dirigentes o usurpar representación imponiéndonos organizaciones paralelas. Convirtieron la consulta previa en una formalidad que actores mineros realizan con quienes cooptan o consultan a actores externos a nuestros territorios y no a los afectados o usurpan nombres de nuestros pueblos para legitimar sus actividades o sus empresas y si no respondemos a las consultas del Estado a las consultas es el Estado quien decide por sobre la decisión de los afectados y algunas afectaciones de la minería en toda Bolivia son la destrucción de ríos como fuente de agua y obtención de alimento proteico y economía para comunidades que vivimos de la pesca pérdida de espacios de nuestra espiritualidad pérdida de áreas productivas sobre los ríos para nuestra soberanía alimentaria pérdida de los ríos como vías de comunicación soberana por la ocupación o fragmentación por grandes maquinarias que se engullen ríos bosques y montañas en busca de oro envenenamiento de aguas suelo aire y alimento con mercurio ocasionando enfermedades en niños como es el caso de nuestros hermanos S. Ejas donde las mujeres según un estudio del IPM tienen en su cuerpo hasta 30 partes por millón cuando el límite tolerable según la Organización Mundial de Salud es de una parte por millón y en este momento en este preciso momento están devastando el río Tuichi en el Parque Nacional Madiri catalogado el más megadiverso del mundo la minería con mercurio legal o ilegal contamina fomenta la prostitución de menores y legalizar sus efectos en la salud y la vida de nuestros pueblos indígenas o de cualquier ser humano es ir contra la vida y el Estado Plurinacional de Bolivia ha generado más normas para vulnerar nuestros derechos que para protegerlos y consolidarlos por ello pedimos a la CIDH puedan realizar la visita in loco pendiente con la urgencia que amerita verificar la situación crítica que vivimos en Bolivia por los impactos de la minería con mercurio y solicitamos a la CIDH que de manera expresa puedan elaborar un informe temático sobre la contaminación con mercurio en Bolivia y ayudarnos a proteger la vida de nuestros pueblos indígenas y de la sociedad civil en su conjunto muchas gracias no sé si terminó la representación de la sociedad civil si entonces gracias les recuerdo tienen dos minutos más por si al final desean utilizarlos y le daría la palabra a la representación del estado muy buenos días distinguidas y distinguidos miembros de la comisión interamericana de derechos humanos a Joel Hernández comisionado y relator del país Olivia de la CIDH yulisa mantilla comisionada marco deliana relator especial de la ONU sobre sustancias tóxicas soledad garcía relatora sobre derechos económicos sociales culturales y medio ambientales a maría claudia julido secretaria ejecutiva de la CIDH al personal de la secretaria ejecutiva de la CIDH a tiempo de brindarles un afectuoso saludo del gobierno de bolivia el día de hoy mi persona como su procuradora general del estado el viceministro majín herrera lópez viceministro de medio ambiente biodiversidad cambios climáticos y de gestión y desarrollo forestal el señor eric elvis huancayugra jefe de análisis jurídico del ministerio de minería quienes se encuentran en sala tendremos el agrado de brindar información oficial respecto a la situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas en el contexto de las actividades extractivistas en Bolivia temática que es prioridad en nuestro estado plurinacional como es de su conocimiento Bolivia es un país de población mayoritariamente indígena de ahí que el modelo estatal adoptado a partir de la asamblea constituyente y referéndum aprobatorio de la constitución política del estado determinó al estado como plurinacional reconociendo la existencia precolonial de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos el dominio ancestral sobre sus territorios y garantizando su libre determinación en concordancia a los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos la constitución política del estado incluye como principios ético morales el de suma camaña vivir bien ñandereco vivir vida armoniosa teco caui vida buena ibi marei tierra sin mal y capa ña camino o vida no reflejando la concepción estatal sustentada en el respeto a la madre tierra lo cual además es evidente contando con medidas de desarrollo normativo como la ley 71 de la madre tierra la ley número 300 ley marco de la madre tierra y desarrollo integral para vivir bien y el decreto supremo 1696 reglamento de la autoridad plurinacional de la madre tierra y todas sus formas de vida además el estado ha consagrado los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos entre ellos resaltar los derechos a vivir en un medio ambiente sano con manejo y aprovechamiento adecuado de los ecosistemas al sistema de salud universal y gratuito que respete su cosmovisión y prácticas tradicionales hacer consultados mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus de sus instituciones cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarlas a la participación de los beneficios de la explotación de los recursos naturales en sus territorios asimismo se encuentra constitucionalizada la protección a naciones y pueblos indígenas altamente vulnerables contando con normativa específica la ley número 450 y elevándose a rango de ley la declaración universal de derechos de los pueblos indígenas no menos importante las y los comisionados conocerán de la emblemática campaña internacional que ha sostenido nuestro estado y la cual agradeceríamos su apoyo en el marco de la organización de los estados americanos OEA para lograr el reconocimiento de la madre tierra y su inclusión en el acuerdo de París así como para la emisión de la declaración de naciones unidas sobre los derechos de la madre tierra además de ello el estado boliviano ratificó el acuerdo regional sobre acceso a la información la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en américa latina y en el caribe acuerdo de escasú demostrando la voluntad y acciones puntuales para resguardar el derecho al medio ambiente sano en ese marco el uso del mercurio para la población y para las naciones y pueblos indígenas de nuestro estado ha sido un tema prioritario pues como bien saben mediante ley 759 de 17 de noviembre de 2015 se ratificó el convenio de minamanta sobre mercurio adoptado el año 2013 y cumpliendo con las medidas de supervisión del mismo el estado presentó ante la secretaría del convenio el informe bienal nacional del año 2019 y el informe completo nacional el 2021 información que es de conocimiento público encontrándose la misma en la página web oficial del convenio de minamanta asimismo en fecha 28 de noviembre de 2021 a solicitud de los procedimientos especiales de la oficina del alto comisionado de las naciones unidas el estado transitorio el estado transmitió perdón la comunicación al vol 3 2021 al redalator especial sobre las implicaciones para los derechos humanos de la gestión y eliminación ecológicamente racionales de las sustancias de los derechos de los desechos peligrosos y al relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas la cual detallo los avances y desafíos existentes en la materia ahora bien el estado es consciente de la preocupación formulada por CEDIP y con TIOCAP tanto la comisión interamericana de derechos humanos como los relatores especiales sin embargo como dichas organizaciones conocen las instituciones del estado se encuentran abiertas a la participación de las diferentes organizaciones de las actividades extravistas extractivistas en Bolivia y su impacto en las naciones y pueblos indígenas en ese entendido respetando el tiempo previsto por la comisión interamericana haré un resumen sucinto sobre las medidas referidas a las áreas de salud y trabajo para lograr el cumplimiento del convenio de Minamanta para posteriormente dar la palabra al viceministro Magine Herrera quien desarrollará la parte específica sobre los procedimientos y medidas en el área de medio ambiente primeramente destacar que el ministerio de salud y deportes el documento de teoría y práctica para el fortalecimiento de la vigilancia de la salud de poblaciones expuestas a mercurio el inventario de mercurio de siete hospitales públicos y privados de la ciudad de La Paz con el apoyo de la OPS y la OMS mediante resolución ministerial número 1080 la creación de la unidad de salud ambiental ahora denominada programa nacional de gestión de salud ambiental que cuenta en su estructura operativa con el área técnica de toxicología humana en cuanto a la reducción gradual de amalgamas dentales se emitió la resolución ministerial número 416 de 2019 que prohíbe el uso de mercurio en amalgamas dentales en todo el sistema nacional de salud conformado por los sectores de seguridad social a corto plazo público y privado con y sin fines de lucro asimismo para garantizar la salud y el trabajo seguro de los trabajadores mineros y de sus familias el estado ha establecido que las cooperativas mineras antes de iniciar sus actividades deben obtener la licencia ambiental para su funcionamiento cuyo requisito es la aprobación de programas de seguridad y salud en el trabajo aprobados mediante medida adoptada con la resolución ministerial número 141118 el contenido de la resolución ministerial es concordante a estándares internacionales de salud y seguridad conteniendo un conjunto de mecanismos en materia de higiene seguridad ocupacional y bienestar que deben ser implementados en las empresas o establecimientos laborales y cuya finalidad es la prevención de los riesgos ocupacionales ahora cedo la palabra al señor viceministro muchísimas gracias quiero agradecer esta ocasión estoy traiendo el saludo cordial de parte del hermano ministro de medio ambiente y agua el licenciado Juan Santos Cruz que vengo a nombre de él para participar de esta audiencia y a través de este medio quiero saludar a la presidenta de CIDH a todos los que nos ven en pantalla esta es mi primera participación también quiero saludar a los representantes de organizaciones sociales como Oscar Campanini Jesús Olivera ha estado participando nuestra hermana Ruth Alipas allá de Uchupiamona yo soy Aymara Kuma Takima Hachayelta acá Chukia entonces continuando a lo que ha señalado la doctora K pues en cumplimiento de las disposiciones del convenio de Inamata el estado ha determinado que el ministerio de medio ambiente y agua mediante el viceministerio de medio ambiente biodiversidad climáticos y de gestión de desarrollo forestal emita criterios técnicos respecto de las solicitudes de consentimiento escrito para la implementación para perdón para la importación del mercurio a Bolivia entre los años 2019 al 2021 fueron emitidos recomendaciones de aceptación de consentimiento escrito para la importación de mercurio destinado a la actividad minera aurífera que no sobrepasaron el requerimiento promedio anual estimado por organismos sectoriales competentes llamado OSC que asciende a un total de 90 toneladas a la fecha se encuentra en tratamiento una propuesta normativa que permitirá a la aduana nacional solicitar el consentimiento escrito u otro tipo de autorización como requisito para la importación del mercurio se encuentra un proyecto para la elaboración del plan de acción nacional en el sector de la minería oro artesanal y en pequeña escala aprobado con un presupuesto de 500 mil dólares americanos con duración prevista para dos años y cuyo objeto es mejorar la capacidad nacional para prevenir gestionar la utilización del mercurio para el sector de la minería orífera artesanal y en pequeña escala asimismo se encuentra en desarrollo el proyecto GIF Gold más Bolivia que cuyo objetivo es la mejora de la finalización y reducción del mercurio en la minería de oro artesanal y de pequeña escala en el estado nacional de bolivia que cuenta con un presupuesto aprobado de 6 millones 583 mil 500 dólares americanos con duración de 5 años cuyos componentes son uno potenciar la formalización del sector de la minería artesanal a pequeña escala dos acceso a la financiación mediante la inclusión financiera y las cadenas de suministros responsables tres mejora de la aprobación de tecnologías sin mercurio cuatro intercambio de conocimientos comunicación y apoyo al desarrollo de capacidades locales y finalmente cinco es monitoreo y evaluación así también a través del programa nacional de contaminaciones orgánicas persistentes independiente el perdón dependiente del ministerio de minería medio ambiente y agua se cuenta con el proyecto acelerar el cumplimiento de convenio de ninamata a través de una mejor comprensión y control del comercio de mercurio en américa latina ese es el título que tiene como objetivo mejorar la evaluación y el control de los principales flujos de suministro y comercio del mercurio desarrollar los mecanismos de cooperación para la regulación del comercio y del mercurio en medidas de control para reducir el comercio ilegal con otros países a niveles regional y global con arreglo al convenio de ninamata por otra parte se han efectuado medidas de cooperación bilateral con otros estados para el cumplimiento del convenio de ninamata a saber uno el proyecto programa de cooperación técnica bilateral colombia que tiene como objetivo la formalización minera el uso del mercurio en la minería del oro más la identificación de nuevas tecnologías en el procedimiento del oro el siguiente es en el marco del plan de acción de lima del 2017 y del plan de acción de cobija del 2018 con la república del perú respecto al intercambio de información sobre el movimiento transfronterizo de derechos y compuestos de mercurio uso y disposición experiencias y buenas prácticas entre otros en el marco del convenio de ninamata sobre el mercurio asimismo en la gestión 2021 fue realizado el taller técnico binacional para el intercambio de información sobre la gestión y control del uso del mercurio en el marco del convenio de ninamata cuyo objetivo es brindar información respecto a avances del convenio de ninamata segundo trazabilidad del mercurio tercero normas aplicadas dentro de la actividad minera y cuatro la problemática del mercurio y avances en el sector salud por otra parte se ha establecido mecanismos de control de impacto ambiental para la identificación y control de uso del mercurio de acuerdo al reglamento de prevención y control ambiental en dos escenarios que son el sistema de evaluación de impacto ambiental conocido como EIA y el sistema de control de calidad ambiental conocido como CCA el sistema de EIA tiene el objeto de identificar y aplicar los instrumentos preventivos de un proyecto actividad u obra que pueda ocasionar daños sobre el medio ambiente y la población estableciendo medidas para evitar o mitigar el impacto negativo e incentivar los positivos incluyendo en impacto del mercurio este sistema tiene como principales instrumentos al formulario de categorización ambiental estudio de evaluación ambiental de impacto ambiental y la declaratoria de impacto ambiental a través de los procedimientos administrativos estudios y sistemas técnicos establecidas en el reglamento de prevención y control ambiental en el caso del sistema de control de la calidad ambiental tiene como objetivo preservar conservar mejorar restaurar el medio ambiente y los recursos naturales a fin de elevar la calidad de vida de la población normar y regular la utilización del medio ambiente y los recursos naturales y de prevenir controlar restringir y evitar actividades que conlleven efectos nocivos o peligrosos para la salud y o que determinen al medio ambiente y los recursos naturales ambos sistemas son elaborados por consultores ambientales contratados por los actores productores mineros dentro del proceso del licenciamiento ambiental posteriormente revisados en primera instancia por el ministerio de minería y metalurgia y en segunda instancia el ministerio de medio ambiente y agua con la finalidad de asegurar el cumplimiento de los compromisos ambientales que incluyen la licencia perdón las licencias ambientales emitidas por la autoridad ambiental competente conocido como AAC además el ministerio de medio ambiente realiza una revisión de carácter técnico ambiental que incluye el manejo empleo recuperación y gestión adecuada del mercurio en el caso particular de las operaciones de explotación y concentración de minerales auríferos participando también de la revisión de los informes de monitoreo ambiental que reporta el avance y el cumplimiento de las medidas de prevención y control ambiental por otra parte en caso de identificar contravenciones a la normativa ambiental vigente la autoridad ambiental competente departamental es la instancia que asume las acciones que corresponden de conformidad con lo establecido en el artículo 110 del reglamento ambiental para las actividades mineras en consecuencia es evidente que el estado boliviano se encuentra asumiendo mediante perdón medidas que permitan identificar reducir y mitigar el impacto del mercurio en la salud de la población afectada a través de su normativa interna la implementación del convenio de Ninamata la formulación de un plan nacional así como acciones de salud ocupacional además existen medidas diferenciadas dirigidas a mitigar las afectaciones de los pueblos indígenas mediante mecanismos establecidas a nivel nacional por el gobierno central y los gobiernos departamentales le agradezco señor representante del estado le agradezco muchísimo hemos excedido ya un minuto y veinte y estoy segura que en la segunda parte de la de la presentación podrán completar estos temas que quedan pendientes pero tenemos que ser muy estrictos estrictas con el tiempo para poder encajar dentro de lo de lo planteado no sé si está ahí el embajador de Bolivia me da la impresión presidenta muy muy buenos días un placer saludarla perdón para haber ingresado tarde pero justamente antenoche tuvimos el cambio de horario aquí en en Washington y yo tenía programada esta audiencia para las diez de la mañana que se adelantó a las nueve pero estamos aquí presentes a los miembros de la comisión y a los representantes de la propiedad y del estado quería saludarle efectivamente y también un comentario en general esta audiencia estuvo planteado nueve horas y sigue nueve horas y sigue el cambio del horario ya escapó pero de todas maneras muchas gracias embajador por su presencia le voy a dar la palabra ahora al relator especial sobre sustancias tóxicas y derechos humanos de la ONU el señor Marcos Orellana por siete minutos muchas muchas gracias señora presidenta honorables comisionados me complace enormemente contar con la oportunidad de participar en esta audiencia ante la CDH el mandato sobre tóxicos y derechos humanos que me ha conferido el consejo de derechos humanos monitorea y reporta sobre sustancias peligrosas y desechos en todo su ciclo de vida mi próximo informe temático al consejo de derechos humanos trata sobre el tema del mercurio la pequeña minería aurífera y los derechos humanos quisiera recalcar que la pequeña minería aurífera es la fuente de emisiones de mercurio más grande del mundo son cientos de toneladas de mercurio liberados en territorios indígenas cada año esta situación genera graves injusticias ambientales en particular sobre pueblos indígenas y comunidades locales que viven de acuerdo a sus tradiciones y están siendo contaminados quisiera también recordar que el mercurio es un metal sumamente peligroso la exposición al mercurio genera discapacidades graves y puede ser letal esto particularmente en personas en situación de vulnerabilidad como niños y niñas mujeres en edad de gestación y pueblos indígenas esta situación afecta adversamente el derecho a la vida la integridad personal la salud y el derecho a un medio ambiente sano el 28 de septiembre del año recién pasado en colaboración con el relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas Francisco Calí le enviamos a Bolivia una carta de legaciones de violaciones de derechos en ella expresamos nuestra profunda preocupación ante el incremento desmedido en la importación y uso de mercurio en Bolivia con sus consecuencias graves en el medio ambiente y la salud de las personas el efecto desproporcionado de la contaminación sobre el territorio indígena la vida y la salud de los pueblos indígenas la falta en Bolivia de una regulación específica y efectiva para controlar adecuadamente la importación comercialización y uso del mercurio la aprobación de normas para fomentar la actividad de explotación aurífera de pequeña escala en el país quisiera agradecer la respuesta del Estado la que contiene importante información sobre marcos regulatorios y a la vez quisiera destacar que hace falta un plan de acción en Bolivia con medidas y plazos para la eliminación del mercurio además quisiera destacar que resulta altamente preocupante el tráfico ilícito de mercurio desde Bolivia a otros países de la región países vecinos como Perú Colombia y otros países de la cuenca amazónica se encuentran aplicando esfuerzos para hacer frente a este problema y estos esfuerzos se ven frustrados por el tráfico ilegal de mercurio desde Bolivia estas trayectorias de aumento en el uso comercialización y tráfico de mercurio frustran también el objetivo del convenio de Minamata sobre el mercurio cual es el proteger la salud humana y el medio ambiente de las emisiones y liberaciones antropógenas de mercurio y compuestos de mercurio el convenio de Minamata es el convenio más joven de la familia de acuerdos multilaterales ambientales adoptado en 2013 y entrado en vigor desde el 2017 su preámbulo ya reconoce las particulares vulnerabilidades de los pueblos indígenas por sus alimentos tradicionales el convenio de Minamata tiene una cobertura amplia fuentes de suministro comercio usos de mercurio productos con mercurio por ejemplo la cuarta sesión de su conferencia de las partes que tiene lugar la semana entrante en Bali Indonesia tratará una serie de enmiendas que han sido propuestas para reducir el mercurio en ciertos productos el acuerdo tiene una disposición específica para la pequeña minería aurífera que contiene la obligación de adoptar medidas para reducir y cuando sea viable eliminar el uso del mercurio una pieza central para implementar esta obligación es la elaboración de planes de acción nacional así llamados NAPS por su sigla en inglés el Fondo Mundial para el Medio Ambiente así conocido como el GEF ha financiado estos NAPS en muchos países del mundo en particular si la parte contratante determina que la minería de pequeña escala es más que insignificante en su territorio entonces se encuentra la obligación de notificar este hecho a la Secretaría y desde entonces le corren tres años para elaborar un plan de acción nacional la notificación de Bolivia tiene fecha del 30 de mayo del 2019 le quedan dos meses y medio para presentar su plan en ese sentido me parece bienvenida el anuncio del señor vicepresidente viceministro de Medio Ambiente imagina Herrera acerca del destino de 500 mil dólares de parte del GEF para la elaboración de ese plan también recalcar que hay un cierto atraso y también la importancia de la consulta y el involucramiento con los pueblos indígenas y también con las comunidades de mineros que son también quienes sufren en sus familias y en sus cuerpos los impactos del mercurio el anexo C del convenio de Minamata incluye una lista larga de elementos para estos NAPS pero no incluye la obligación de establecer plazos para la eliminación del mercurio o sea que Minamata a pesar de ser un instrumento robusto también adolece de ciertas brechas que es necesario cerrar y por eso los países deben para implementar sus obligaciones de derechos humanos ir más allá de lo que es el convenio de Minamata por ejemplo en muchos casos los NAPS no son más que funciones de teatro que no reflejan una real política o estrategia o sea no constituyen un verdadero plan para ir cerrando y en conclusión señora presidenta veo con preocupación no la reducción sino el aumento en el mercurio en el comercio contrabando la actividad minera en Bolivia esta trayectoria y falta de control adecuado frustra los objetivos de la comunidad internacional plasmados en Minamata pero además el tráfico ilegal desde Bolivia frustra también los esfuerzos de los países de la cuenca mazónica estamos frente a un serio problema regional la minería en base de mercurio está generando sitios contaminados que afectan a las generaciones presentes y futuras y graves afectaciones al goce efectivo de derechos humanos por eso el mandato de tóxicos y derechos humanos seguirá monitoreando el problema del mercurio y la pequeña minería porque las injusticias ambientales aquí son ostensibles y las violaciones de derechos humanos de los pueblos indígenas afectados por el mercurio deben ser prevenidas y reparadas muchas gracias por su atención y por la oportunidad de contribuir al importante trabajo de la CIDH Muchas gracias relator como siempre decimos el trabajo que hacemos del sistema interamericano va también de la mano con el trabajo con las Naciones Unidas somos un sistema de protección universal regional pero siempre en la misma línea muchísimas gracias entonces inicia su participación en la comisión interamericana en primer lugar le voy a dar la palabra al comisionado Joel Hernández relator de país Gracias gracias presidenta muy buenos días a todas y a todos quiero empezar por agradecer a las organizaciones que han solicitado esta audiencia que han puesto sobre la mesa un tema de fundamental importancia para hacer posible para garantizar el derecho a la salud de bolivianas y bolivianos quiero empezar por destacar algo muy importante que leo en este contexto la importancia de que el Estado Plurinacional de Bolivia es estado parte de tres tratados internacionales fundamentales en esta materia el convenio 169 de la OIT el convenio de Minamata que ha sido materia de esta audiencia pero también he escuchado la vinculación de Bolivia al acuerdo de Escazú lo cual hace muy robusta la fuente de derecho internacional para atender el tema del mercurio en Bolivia dicho esto también quiero resaltar la importancia de esta audiencia porque lo sabemos para la OMS el mercurio es una de las 10 sustancias más peligrosas a la salud que existen y de ahí la importancia del convenio de Minamata hemos observado también está documentado públicamente que en los últimos nueve años se ha cuatriplicado la importación de mercurio en Bolivia precisamente para la realización de actividades mineras y aquí es importante señalar que algo aceptado globalmente y que es el desarrollo sustentable obviamente no se trata de impedir la minería lo que se trata es de buscar que la minería y cualquier otra actividad extractivista sea conducida conforme a los principios del desarrollo sustentable y aquí es donde a mí me gustaría conocer un poco más de detalle las acciones que está tomando el Estado de Bolivia el Estado Plurinacional de Bolivia en esta materia por ejemplo saber cuáles son las medidas que está tomando para poder presentar en tiempo y forma su plan de acción nacional su NAP al cual el relator especial Marcos Orellana se ha referido como una obligación del convenio de Minamata igual la sociedad civil ha mencionado la importancia de realizar este plan aquí ayudaría muchísimo conocer además de la solicitud de financiamiento que se ha explicado cuáles son las el marco temporal en el cual se espera que Bolivia presente es una me gustaría también conocer cuáles son las las razones que explican este aumento de la importación del mercurio y si este aumento está siendo debidamente canalizado a de manera controlada para la realización de una minería sustentable se ha mencionado también lo mencionó el relator especial el tema de la importación y la exportación y quisiéramos también saber si existen en Bolivia controles aduaneros para evitar la importación y exportación ilícita del del mercurio concluyo con una pregunta para la sociedad civil ellos nos han explicado cuál es la afectación a la salud de pueblos indígenas en la Amazonía quisiera saber si han levantado un padrón de pueblos y personas afectadas por el mercurio y de ser el caso si la han puesto a disposición del Estado gracias presidente muchas gracias relator le voy a dar la palabra a la comisionada Roberta Clark por si tuviera preguntas o comentarios thank you very much president of the commission and good morning to the representative of the state of Bolivia and to the civil society organizations that have requested this hearing I want to say I very much appreciate this ongoing dialogue here and also the presentation of information from both the state and the civil society organizations I want to just add along with Commissioner Hernandez apart from the three conventions to which he referred to which Bolivia is a signatory Bolivia is also the signatory as I understand it the additional protocol the protocol of San Salvador which has article level on the right to a healthy environment and of course the content of that right has been interpreted by both the commission and the court and we do have the special rapporteur online with us economic social and environmental rights and she has also done a superb report that explains the meaning of the right to healthy environment so it seems that a number of things are not in dispute small scale minors that the use of mercury exceeds what are the legal limits set out I think I heard 90 tons per year from the representative of the state also it seems to be not disputed that there is mercury poisoning in indigenous communities at a fairly high level it seems not to be in dispute that indigenous communities ought to be involved in meaningfully involved as consultants in the granting of licenses and also in the monitoring of the mining industry and that too that they should benefit from the mining industry so several things seem not to be in dispute between the parties but there are some areas that I think I would like to ask some questions in relation to the state as well as civil society understanding how dangerous mercury is I guess my question is what is being done now we have heard quite a lot from the state party on its plans on even legal frameworks that have been put into place but we have not really heard that much about how those legal frameworks are being implemented and also what is being done now to support the communities who are experiencing mercury poisoning so what are the active mitigation and repair efforts I would hear a little bit more about access to health care in indigenous communities that are affected by this high very high toxicity that has been reported to us by the society organizations here and then also what accounts for because we did hear the legal regulation around the quantity of mercury imported into Bolivia what does the state know about the illegal importation and how is the justice system involved in preventing this illegal importation what is the state of knowledge and monitoring and and then also how are what is the state's understanding and expectation of society organizations to be monitoring how gold mining licenses are being used what is happening to the mercury how is it being disposed of how is indigenous communities involved in the whole chain the special rapporteur from the UN spoke about the marketing the use the disposal how indigenous communities involved in that whole chain of monitoring this activity and then I wanted to ask the civil society organizations because not much was said about children but I did have a look at a commission report from 2007 done in Bolivia where it was referenced back in 2007 the use of child labor didn't specify the mining industry but I would like to know if that is alive still in Bolivia today thank you very much president muchas gracias comisionada como relatora de la mujer también tengo algunas preguntas que quisiera hacer en primer lugar tanto para sociedad civil como para representación del estado con cuál es el nivel de participación de las mujeres en estas políticas y en esta situación que estamos hablando es decir la participación directa no solo a través de la representación que se le puedas designar sino si ellas tienen la participación directa eso en primer lugar y hablo también en los procesos de consulta previa si esas mujeres tienen una participación directa segundo lugar doña Ruth había mencionado el tema de la prostitución el trabajo infantil también lo ha mencionado la comisionada Clark yo quisiera saber si hay tanto por parte de la sociedad civil información más detallada pero por parte del estado cuáles son las políticas que se están dando en este tema no solamente de criminalización ojo no solo de penalización sino de recuperación de aquellos niños y niñas que están sometidos a estos crímenes un tercer elemento vinculado al anterior como decía la comisionada Clark hay muchas cosas en las cuales no hay duda y una de las cosas que no hay duda es el daño terrible que genera el mercurio que está totalmente detallado quería preguntar cuáles son las políticas de reparación podemos mencionar políticas aquí de prevención pero qué pasó con las personas afectadas en su salud niños y niñas ya adultos que tienen un problema de salud mental y físico cuáles son las políticas de reparación y finalmente en relación al convenio en Minamata el convenio entre otros aspectos regula de manera particular la situación de las poblaciones en mayor vulnerabilidad como mujeres niñas y mujeres embarazadas mi pregunta tanto para la sociedad civil pero sobre todo para el estado es si tienen estadísticas sobre los abortos que se han producido en las mujeres producto de la contaminación por el mercurio y quería saber en general la política de salud sexual y reproductiva nuevamente no lo que se da solamente a niveles amplios sino de manera específica para esta población que ha sido sometida la contaminación por mercurio y el número de abortos que se han generado producto de esto le voy a dar la palabra ahora a la secretaria ejecutiva adjunta María Claudio Pulido y luego nuestra relatora Soledad García Muchas gracias presidenta un saludo a la comisión a la sociedad civil y a la ilustre representación del estado así como a nuestro colega y amigo relator especial Marco Orellana indicar solamente dos puntos de información primero que la comisión interamericana estuvo haciendo un esfuerzo muy grande de participación de comunidades pueblos indígenas y de escucha a través de una red formada por universidades de la Panamazonía para elaborar su informe sobre pueblos indígenas y tribales de la Panamazonía en el que dio cuenta justamente sobre los efectos de la contaminación en los ríos y los afluentes de agua y particularmente respecto de la minería tanto legal como ilegal y el uso de grandes cantidades de mercurio como agente contaminante y particularmente puso el caso específico de Bolivia en el que refirió a la importancia de que se cuente con un plan nacional de acción que permita adoptar medidas de control pero también de atención entonces indicar que este informe desde la redactoría de pueblos indígenas se ha venido como promoviendo que poder tener conversatorios con autoridades al más alto nivel sobre las recomendaciones que formuló la comisión en este informe pero además también saludar esos esfuerzos que se están realizando binacionales pensamos que también este enfoque subregional permite que los estados puedan utilizar este novedoso informe y en segundo lugar presidenta desde la relatoría de pueblos indígenas también quisieran tener clara cuáles son esas medidas que se están adoptando pero que tengan una adaptación cultural que estén en idioma indígenas que sean accesibles para poder ejercer el derecho a la consulta y a tomar decisiones con un conocimiento informado pero que realmente sea accesible entonces esos serían los dos puntos muchísimas gracias presidenta gracias secretaria relatora por favor gracias presidenta muy buenos días a todos a todas comisión colegas y y las partes acá acá que están participando en la audiencia un saludo muy cordial a la sociedad civil como al ilustre estado de Bolivia y a su embajadora ante la OEA gracias por la oportunidad de participar en esta audiencia tan tan trascendente para los derechos humanos en Bolivia como bien lo señalaba la comisionada Roberta Clark nuestro sistema interamericano tiene también fuertemente reconocido el derecho al medio ambiente sano en el protocolo de San Salvador del cual Bolivia es parte como también en el propio artículo 26 del pacto de San José de Costa Rica como lo tiene establecido la corte desde la opinión consultiva número 23 o desde las sentencias en las cuales también ha evaluado el derecho medio ambiente sano pero como también se viene aduciendo esta situación impacta en un conjunto de derechos humanos que en definitiva terminan afectando la vida de muchas personas bolivianas y de otros países de la región porque este es un problema efectivamente regional el derecho al medio ambiente sano el derecho al alimentación el derecho al agua el derecho a la salud y en definitiva como digo el derecho a la vida el derecho al buen vivir en la cosmovisión indígena de la cual Bolivia es una banderada a nivel regional y por eso yo quisiera sumarme a las inquietudes planteadas por la comisión por la secretaria y por el colega relator especial de Naciones Unidas y sumar unas pocas preguntas o consideraciones en primer lugar este es un tema que tiene que verse desde el ángulo de la convención de Minamata por supuesto y en ese sentido también me sumo a las preocupaciones y reconocimientos de las medidas que se han tomado hasta ahora y la necesidad de que se agilice lo más lo antes posible la adopción del plan de acción de Minamata el cual también tiene que verse en el contexto de las obligaciones que hacen al Estado boliviano en cuanto a empresas y derechos humanos y en ese sentido yo quisiera escuchar del Estado si también tiene algún avance en esa materia que haga los temas que se han expuesto en la audiencia por otro lado me preocupa también saber con esos niveles de dosaje que se han encontrado en las personas hasta 30 partes por millón cuál sería el diagnóstico de parte del Estado más allá de estas actividades académicas tan importantes que se nos han planteado si hay un diagnóstico de cuántas personas están siendo afectadas hoy en día y en qué niveles de afectación porque es muy importante para precisamente como la Presidenta mencionaba llegar a políticas de reparación también saber cuál es la población afectada y de qué manera y por otro lado yo quisiera subrayar que desde la Comisión y la Redesca acabamos de lanzar una resolución muy importante para la protección del medio ambiente frente a la emergencia climática la resolución 3 barra 2021 que lanzamos hace una semana y poco y esta resolución también es importante para el tema que nos ocupa dado que el cambio climático también aumenta la exposición humana al mercurio y en ese sentido me interesaría saber desde Redesca si hay alguna acción o si hay algún parámetro incorporado en las NDCs en las contribuciones nacionalmente determinadas como integrante que es del acuerdo de París Bolivia en cuanto a la reducción de la actividad minera en el país lo dejo por acá presidente y por supuesto quedo a disposición del Estado y de la sociedad civil tanto en un posible informe como visita que la comisión decida muchísimas gracias muchas gracias iniciamos entonces la segunda ronda de participaciones con la sociedad civil por 10 minutos muchas gracias esperamos poder recuperar los dos minutos que ganamos en la primera ronda yo quisiera destacar tres ideas centrales que se han mencionado en las preguntas y en las intervenciones uno es el consenso que existe sobre este tema como uno preocupante especialmente por los impactos que tiene sobre derechos humanos y la urgencia que se tiene de actuar segundo el tema de la minería como un tema preocupante lamentablemente en Bolivia la minería especialmente aurífera está convirtiéndose en una actividad cada vez más relevante sin embargo no con los controles ambientales y sobre salud suficientes y el tema de información creo que ha sido general especialmente en las preguntas de la CIDH de conocer de que se necesite información y es ahí donde quiero hacer algunas puntualizaciones es importante y fundamental tener información desafortunadamente hay algunos esfuerzos interesantes importantes que ha realizado el Estado por ejemplo una línea de base realizada en 2014 y un inventario de emisiones realizado en 2017 sin embargo esta información que es aún muy reducida se necesita profundizar estos informes incluso uno mencionado por el propio Estado realizado en 2015 todos dan cuenta de que se tiene que profundizar y realizar acciones sobre los datos que se generan en estos informes desafortunadamente y eso es algo que hemos remarcado como sociedad civil vemos que no se están tomando acciones ni siquiera sobre las recomendaciones de estos informes aún muy incipientes del propio Estado por ejemplo el conocimiento sobre los impactos sobre la salud en pueblos indígenas a partir del mercurio no ha generado acciones significativas al respecto ese es un tema el de la información una puntualización que queríamos hacer otra puntualización importante es sobre la normativa existe normativa muy interesante en Bolivia desafortunadamente esta normativa no se aplica y ese es un gran problema para mencionar algunos ejemplos la ley sobre pueblos indígenas en alta vulnerabilidad aún no se implementa por falta de reglamentación el 2018 ya tuvimos un caso que presentamos ante la CIDH justamente porque estaba afectando un pueblo no contactado y este fue uno de los problemas la resolución sobre las amalgamas que ha sacado el gobierno de prohibirlas nos parece un interesante avance con una definición firme de eliminarlo sin embargo no se conoce cuánto está avanzando en su implementación y ojalá hubiera una decisión así de firme en el sector minero desafortunadamente no vemos eso una cosa que es fundamental que es la aplicación de la normativa ambiental ya lo he mencionado pero creo que es importante ratificarlo es una norma que está vigente desde 1996 desafortunadamente no se implementa de forma adecuada la normativa ambiental que es insuficiente para controlar el mercurio si da una disposición que es importante es que la minería podría usar el mercurio solamente si es que lo recupera y es el propio estado que ha identificado que el 90% del oro que se saca en Bolivia se genera sin el uso de estos mecanismos de recuperación entonces esta es una prueba clara de que desafortunadamente estos mecanismos legales no están siendo aplicados y finalmente una tercera puntualización sobre la insuficiencia de las acciones ustedes creo que están viendo que este es un tema urgente de atender y es el ánimo que les queremos transmitir desde la sociedad civil amerita acciones decididas y vemos que las acciones que están realizando el estado son por mucho insuficientes por ejemplo se ha mencionado por parte del estado que se están empezando a implementar consentimientos de importación y exportación por parte del estado son 491 toneladas que se han importado entre el 2019 y 2021 el periodo que el gobierno ha estado implementando estos consentimientos si asumimos que nosotros dudamos pero si asumimos que el estado que la estimación del estado sobre la necesidad de mercurio en Bolivia es de 180 toneladas existe un accidente de 221 toneladas a pesar de estos consentimientos 221 toneladas importadas legalmente eso es el estado el mismo estado el que permite que esto ocurra entonces es una muestra de la insuficiencia de las acciones y en el caso de la elaboración del plan nacional de acción que se ha mencionado y nosotros también vemos una importante insuficiencia este proyecto según el DEF y el propio gobierno debería haber sido concluido a fines de este año a fines de este año deberíamos tener el plan nacional de acción sin embargo aún no ha arrancado siquiera el inicio de este plan son 3 años de gestión que el gobierno ha puesto para poder gestionar estos fondos que son alrededor de 500 mil dólares pero a nosotros nos parece que eso es muy poco porque el Estado obviamente tiene recursos de inversión pública solo para ponerles un ejemplo ha financiado 700 mil dólares es decir 200 mil dólares más de lo que le hubiera significado elaborar este plan nacional a un edificio para la organización de cooperativas mineras entonces esto nos muestra de que hay una importante voluntad para apoyar al sector minero pero una muy pobre un esfuerzo muy reducido para poder disminuir el mercurio y las coordinaciones bilaterales con Perú que se mencionan son acciones que se realizan desde el 2017 sin embargo estas desafortunadamente no tienen un impacto significativo ya es de conocimiento común el problema de las exportaciones ilegales desde Bolivia es una preocupación de autoridades de Perú existen incluso datos de indicios de estas exportaciones ilegales doy la palabra a Jesús Olivero para continuar con la intervención muchas gracias Oscar quiero hacer unas cuantas precisiones en primer lugar efectivamente tenemos una lista de aquellas personas que requieren una intervención clínica de inmediato que corresponden a las personas con niveles elevados de mercurio esto está perfectamente disponible para el Estado en el momento que quiera analizarlo pero debo dejar constancia y mi más profunda preocupación en cuanto a que iniciar el proceso de reparación no significaría absolutamente nada si no invertimos realmente en los procesos de prevención podemos seguir importando mercurio y utilizándolo a diestra siniestra sin ningún tipo de control además las comunidades indígenas no son los únicos perjudicados recordemos que la pesca que ellos tienen la ponen a disposición del público también entonces no es solamente el problema a nivel de las comunidades indígenas es urgente realizar un estudio epidemiológico para determinar cuáles son los efectos reales sobre la salud esto no debe demorarse en lo absoluto el mercurio no es el único problema que enfrentan las comunidades es apenas la punta del aire esto debe quedar absolutamente claro aquí también porque cuando se hace minería se expone básicamente la tabla periódica en materia de elementos nosotros lo estamos viviendo aquí en Colombia donde hemos detectado una gran cantidad de elementos brasa en los peces de los cuales existe muy poca información en la literatura entonces el problema es severo y necesitamos efectivamente un compromiso del gobierno no solamente en la participación en esta gran cantidad de convenios y pautas sino un compromiso real en materia de importación en materia de control el uso adecuado del mercurio y aquellas oportunidades donde no haya otra opción más que utilizarlo la recuperación de este metal debo también mencionar finalmente las precarias condiciones en las cuales habitan estas comunidades indígenas la mayoría de ellas tenían acceso a la educación pero era unos condiciones totalmente inadecuadas en donde seguramente el proceso de enseñanza de aprendizaje no está funcionando de manera adecuada es un llamado de atención muy respetuoso al gobierno de Bolivia para que preste mayor atención a la educación que están recibiendo las comunidades indígenas particularmente estas que nosotros tuvimos la oportunidad de visitar a lo largo del río Quinto el río Benítez bueno muchas gracias referente a las preguntas que plantearon pero antes que eso quisiera puntualizar algunas cosas que preocupan y es el hecho de que el estado esté omitiendo hacer referencia a los impactos en los pueblos indígenas que es de manera muy general las acciones que están presentando pero estamos hablando de impactos directos a los pueblos indígenas y en este contexto no estamos hablando de que específicamente se va a hacer con los afectados que ya están dentro de nuestras comunidades indígenas y hablaron también de beneficios que genera la minería para nuestras comunidades es decir como pero sin embargo yo de la experiencia que tenemos y la vivencia que tenemos en los territorios es más bien un desbeneficio porque lo que están ocasionando es empobrecernos quitándonos todos los medios de vida posible que nos puede arrebatar la minería es decir ya perdemos espacios de vida donde podemos habitar libremente y con unas regalías que están entre 1 y 2.5% de regalías que paga la minería y utilizando a los pueblos indígenas como fachada para grandes transnacionales porque hay empresas chinas brasileras colombianas detrás de esto entonces no estamos hablando solamente de la minería artesanal no estamos hablando solamente de la minería a pequeña escala estamos hablando de que se utiliza también a los pueblos indígenas y claro nos llegan compromesas de riqueza pero a las que las comunidades y aquí voy a respuesta ya a las preguntas que también desde desde el mismo estado las instancias descentralizadas como el CERNAT que es la que está encargada de proteger las áreas protegidas son las primeras en otorgar permisos es decir estamos hablando de licencias pero mientras este plan que el gobierno o el estado está elaborando ¿qué va a pasar? ¿cuánto tiempo va a tomar? ¿esto va a continuar? ¿esa bola de nieve que va creciendo de contaminación y destrucción de los territorios indígenas? es decir ¿qué es lo que van a hacer en ese periodo hasta que se implementen estos controles? la AHAM es una agencia de producir o de dar concesiones mineras sobre nuestros territorios entonces es el estado mismo que está propiciando todos estos efectos en nuestros territorios ahora la participación de las mujeres fíjense que ni siquiera los mineros saben sobre los impactos sobre su salud del uso de mercurio y peor aún bueno siendo una actividad muy de hombres claro detrás están también mujeres ex autoridades incluso que han promovido la actividad minera en nuestros territorios y en este caso las mujeres no tenemos información y menos en nuestros idiomas ¿no? de los territorios indígenas entonces la participación es mínima porque no hay información sobre los efectos del mercurio en la salud entonces y esta actividad de la minería pues conlleva muchas muchas otras actividades ilícitas ¿no? como el tráfico de niñas de personas este estudio lo están haciendo otras organizaciones de la sociedad civil del impacto que tiene por ejemplo he participado el otro día aportando información también pronto van a tener de cómo de cómo estos efectos en niñas en mujeres está teniendo donde las mujeres ciertamente no tenemos participación por eso insistimos en su visita por favor a Bolivia gracias gracias doña Ruth estamos sobre el tiempo le di los dos minutos ahora le voy a dar la palabra por favor a la representación del estado por diez minutos muchas gracias tomando en cuenta que las acciones a realizar son a mediano y largo plazo a partir de haber recuperado la democracia en nuestro país el año dos mil veinte se han retomado acciones que quedaron en suspenso durante el periodo de facto y en el marco de las obligaciones internacionales asumidas por el estado boliviano y la progresividad de derechos consagrados en el protocolo de san salvador se viene adoptando mecanismos y políticas públicas que permitan la identificación la reducción y mitigación del impacto del mercurio en la salud de la población afectada en general ahora voy a dar la palabra para que emitan las respuestas al ingeniero Fausto Vélez director de medio ambiente del ministerio de minería así como al doctor Magín Herrera López viceministro de medio ambiente biodiversidad cambios climáticos y de gestión y desarrollo forestal por favor muy buenos días a todos los participantes de este evento a nombre de nuestro señor presidente del estado plurinacional Luis Arce Catacora del ministro de minería y metalurgia ingeniero Ramiro Villavicencio y de todos los viceministros que componen este despacho de minería y metalurgia es cierto es preocupante el tema del uso del mercurio en la industria en las diferentes industrias también es de salud petroleras y de minería por supuesto desde hace años prácticamente se ha realizado diferentes eventos internos a nivel estado ya uno de los principales problemas es la sustitución tecnológica del uso o sustitución del mercurio todos sabemos que es muy difícil sustituirlo especialmente en la minería aluvional en ese entendido corresponde a nuestro sector realizar planteamientos hacia el ministerio de minería y perdón al ministerio de medio ambiente en plena coordinación con ellos para ver la factibilidad de la importación regulada de este elemento llamado mercurio por otra parte el ministerio de minería y metalurgia efectuó las siguientes acciones cordiales relacionadas al convenio de minamata se proporcionó información y emitió criterios para el desarrollo del estudio mercurio bolivial en su línea base de usos y emisiones y contaminación que fue publicada el año el 2014 por el ministerio de relaciones exteriores y el ministerio de medio ambiente y aguas se proporcionó información para el desarrollo del inventario nacional de fuentes de emisión de mercurio en bolivia con el proyecto mía publicado en año 2017 por el ministerio de medio ambiente durante la gestión del 2019 se desarrolló el estudio de línea base del uso del mercurio a pequeña a pequeña minería aurífera en bolivia con apoyo de la cooperación suiza en el marco del proyecto bgi bolivia del cual se ha lanzado diferentes publicaciones con bastante expectativa hacia nuestro sector y aún está en franca capacitación hacia nuestros mineros artesanales y cooperativas también como comité andino ad hoc de minería ilegal CAMI se participó de la formulación y aprobación de la decisión 844 del 26 de mayo del 2019 y que creó el observatorio andino encargado de la gestión de la información oficial en materia de mercurio que constituye un espacio para el intercambio de información respecto al mercurio y su reclamentación aprobada en las resolución 21 97 y así podemos mencionar varios aspectos entre ellos los salientes en la presente gestión se participó de talleres de intercambio de experiencias en la formalización minera del uso de mercurio y tecnologías limpias con el con el ministerio de minas y energía de colombia con el apoyo de la cooperación suiza en el marco del proyecto BGI Bolivia cabe señalar como organismo sectorial competente que es el ministerio de minería y metalurgia participa de la revisión de los documentos ambientales en el trámite de la licencia ambiental en coordinación directa con el ministerio de medio ambiente y aguas también contribuyen a eliminar las prácticas señaladas en el inciso B del numeral 1 y del inciso C del convenio de minamata además de cumplir los aspectos establecidos en el artículo 27 del reglamento ambiental para las actividades en el manejo del mercurio es preocupante hay tareas que debemos realizar nosotros en este año de gobierno estamos empeñados en darle un giro el ministerio de minería y metalurgia a través de los técnicos que es una plana de profesionales expertos va a dar muy pronto resultados gracias sí contando las distintas preguntas pues el gobierno boliviano a través del ministerio de medio ambiente y agua está ya con el diseño del plan nacional la estrategia nacional ya iniciado este documento se está ya viabilizando para su presentación y gestión al convenio de minamata seguro que este tiene un plazo conocemos muy bien que la ruta crítica es conlleva más o menos inclusive más de dos años en algunos casos esperemos esperemos que el próximo año y al 23 este programa se esté implementando en bolivia este programa y como otros proyectos incluye en el caso boliviano la participación estrictamente de las mujeres porque bolivia tiene en su constitución política de estado establecida de que la paridad es importante la dualidad es importante chachaguarmia es decir varón y mujer también la juventud entonces se está considerando esos aspectos en estos nuevos proyectos por la cual también se hacen unas consultas oportunas con las comunidades es más yo cuento acá en mis manos con una normativa el decreto supremo 3549 del 2 de mayo de 2018 que establece prácticamente que las consul es decir las inspecciones las inspecciones por ejemplo ambientales las comunidades pueden y deben participar para ello se ha hecho varias otras ya se han tenido experiencias recientemente inclusive el ministerio de medio ambiente ha tenido la oportunidad de revisar observar y rechazar algunas licencias ambientales que habrían sido emitidas de una manera equívoca pero también acá es importante recalcar que la actividad ilegal de lo que se habla del mercurio prácticamente es una actividad ilegal sobre cuyo actividad ilícito hay que hacer control pero estadísticas por supuesto no se tienen porque es ilegal pero extrañamente también están involucrados varios otros sectores inclusive algunas comunidades indígenas en los pueblos fronterizos por ejemplo con el que circunda Bolivia la minería ilegal obviamente es ilegal entonces daña al medio ambiente y en estos controles cuando Bolivia estableció formuló algunos proyectos normativos la consulta durante la consulta también han sido rechazadas extrañamente por algunos dirigentes inclusive comunitarios donde son parte de esta actividad minera ilegal esto es lo extraño entonces conviene hacer un estudio más profundizado no solamente al efecto que está causando la actividad minera sino que los otros componentes que están viniendose entonces esto es importante resaltar y finalmente nosotros queremos destacar de que durante el 19 y el 20 por ejemplo se han fomentado muchas actividades bueno se han fomentado aparecieron varias actividades mineras y esta es la época donde prácticamente donde muchos proyectos han sido suspendidos en su tramitación el tema de las escuelas y otros elementos que acaban de enseñar extrañamente 19 y 20 bueno muchísimas gracias a la representación del Estado hemos llegado al fin de esta audiencia quiero iniciar entonces señalando algunos temas desde la Comisión Interamericana valoramos este diálogo agradecemos a la sociedad civil como siempre digo no solo por su presencia hoy sino por el trabajo constante que realizan agradezco además a la representación del Estado la Comisión valora mucho su presencia no necesariamente todos los Estados tienen esa participación y es algo que valoramos muchísimo quiero recordar además que en el año 2019 la Comisión Interamericana publicó el informe sobre pueblos indígenas y tribales de la Panamazonía donde hacíamos un diagnóstico holístico de las relaciones de derechos humanos es un informe que además tiene un enfoque de género de interculturalidad y además intergeneracional con una sección particular sobre la afectación a la entidad física sexual y demás que es un elemento en el marco del monitoreo de la cooperación técnica que desarrollamos con los Estados y sobre todo recordando a las víctimas agradezco además al colega Marco Sorellana el relator como siempre digo el trabajo que hacemos se complementa con este objetivo esencial de respeto a los derechos humanos y de la igualdad y la no discriminación un saludo y un agradecimiento a mis colegas de la Comisión Interamericana y como siempre a cada una de las personas del equipo que están ahí apoyándonos esta ha sido la primera audiencia con ustedes hemos inaugurado este periodo de audiencias gracias relatora además secretaria ejecutiva colegas y seguimos adelante siempre en este intercambio respetuoso por la preocupación de los derechos humanos y de las víctimas que tengan muy buen día hasta luego gracias 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 por ver el video.